La primera caja, me encuentro más de una cantidad incluso mayor de estos documentos que rápidamente pude ver y obviamente me estremeció porque fue, por ejemplo, el informe al ministro de ese entonces de Relaciones Exteriores donde aquí, si se puede ver... Sí, yo lo sostengo y usted lo lee. Por ejemplo, aquí reunió la fecha cuando, 30 de diciembre del 76, hace un informe al canciller de ese entonces, Óscar Adria Sola informando de la reunión que sostuvo con el general Augusto Pinochet Ugarte, el presidente de Chile en ese entonces. Ahora, yo voy a hacer un análisis aquí, un paréntesis que es fundamental. Usted dirá, por la primicia periodística, Cadena A está presentando documentos que deberían ser parte de los alegatos. No es así. Levántate Bolivia ha sido contactado por Annelise y Priscila Quiroga posibilitó un encuentro que usted tuvo ayer con el vicepresidente. Exactamente. Porque esto es una documentación muy importante, son documentos oficiales, no son duplicados, no son fotocopias, son documentos oficiales que fueron entregados a el segundo hombre de nuestro país, como es el vicepresidente. Usted se ha entrevistado con él, gracias a Levántate Bolivia. Bueno, sí, decirle que precisamente ayer cuando vine acá, yo perdí mi celular, no tenía los teléfonos, hablé con Priscila, vine, me reuní y una de mis preocupaciones era esa, ¿no? Primero que era importante dar a conocer a los bolivianos esto, pero antes de dar a conocer la importancia de entregar al gobierno, bueno, porque este no es tema político, este es un tema de todos los bolivianos. Claro. Inmediatamente, sí, se hizo el contacto y unas horas después, un par de horas después, entregué oficialmente copias, le mostré al vicepresidente estos documentos, que por asares de Dios o el espíritu de mi papá hizo que yo abra esta caja y pueda encontrar los documentos donde precisamente demuestran las fechas ante una respuesta a la pregunta de este juez Greenwich, donde pregunta, ¿qué fechas? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, yo decirle, como todos ya los bolivianos se están enterando, este juez Greenwich que asesoró a Chile en el problema que tuvo reciente con el PNU ante la Haya, entonces corresponde que este, correspondería que este juez se excuse. O tal vez esa pregunta ha hecho que aparezcan también estos datos que van a cuatribar y se va a demostrar verdaderamente cuándo, cómo y toda la información que la tiene en el AI. Ahora, quiero decirte también en este sentido que seguramente puede ser que alguno de estos documentos sí los hayan tenido en la Cancillería, pero ante la duda de semejante información que está detallada, entonces correspondía que con la rapidez se pueda hacer. Yo quiero decir, y voy a un poquito romper las reglas de producción, en la enorme generosidad que tiene Priscila, este es un contacto de ella, y voy a invitar a que Priscila Quiroga nos acompañe, y nos acompaña acá, voy a hacer un poquito a un lado, porque ella hizo el contacto y en rigor periodístico, yo creo que corresponde que ella esté acá. Hola Priscila, qué gusto, qué gusto tenerla, gracias Juan Carlos. No, 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 Priscila, de verdad, yo no me puedo quedar, perdóname, no me puedo quedar con una noticia de este tamaño conseguida justamente en un contacto entre ustedes, hay un rigor periodístico que me marca que la cosa tiene que ir por ahí, pero yo corroboro lo que en este momento Annelise nos está diciendo, que no es menor, porque en estas actas, en estas cartas de ida y de vuelta, que están algunas replicadas en este cuaderno escrito justamente que habla de la negociación Bolivia-Chile, se encuentra el espíritu exacto donde el gobierno de Augusto Pinochet, presidente de Chile, dice exactamente la compensación territorial con Bolivia y marcan incluso hitos concretos a través de CONAMAR, una institución creada con el propósito de todo esto, que además su papá ha sido de alguna manera gestor de todas las negociaciones como están en esos documentos, citan, Priscila, sería muy extenso, la literatura es abundante, pero para que vean ustedes el tono, Augusto Pinochet le dirige sendas cartas a don Hugo Banzer Suárez en toda la gestión de tres años, desde el 75 hasta el 78, donde le dicen, se solicita apresurar la solución del problema marítimo, o sea, Chile instala el tema de la solución, evidentemente, ¿dónde se rompe esto? En que Chile, una vez que ya se llega a un acuerdo, el Perú se toma dos años para analizar la posición boliviana, está también en la historia, y Chile sube, porque querían las aguas del lago Titicaca, entonces sube las pretensiones, y es ahí donde se va embromando el tema, pero por parte de Chile, pero de que se instala la necesidad de una compensación y una salida de Bolivia, está explícito. Es más, si puedo yo también corroborar a esto, es que, la foto que tú muestras acá, cuando se reanudan las relaciones, no se reanudan las relaciones para ver una agenda de tantos puntos, ni ver qué problemas portuarios tenemos, se reanuda precisamente para tener un retorno al mar con soberanía. Sí. Estas son las presentaciones de cartas credenciales. La fotografía que estamos viendo en pantalla, señor director, por favor, esa es la presentación de cartas credenciales. Vamos a colocar a Augusto Pinochet, por si no lo conoce, señor realizador, Augusto Pinochet, Adalberto Violante, su papá, Adalberto Violante, embajador de Bolivia entre Chile, el canciller Carvajal, el almirante Carvajal, y Mendoza, que es uno, y aquí está también, que era el comandante de la policía, que fue del triunvirato antes de que se, poco antes que entre Pinochet, en el golpe, está él, y esta foto, este es mi papá, este soy yo de joven, esta foto fue en un, el primer aniversario del 6 de agosto, en la embajada de Bolivia, en Chile, era un hito, y aquí precisamente esta alegría y estas sonrisas que ven acá, decían, era para plasmar, que finalmente se va a solucionar este anhelo de Bolivia, y se van a unir dos países hermanos, entonces, esta, todo esto tiene una relación, pero le contemos a la gente un poquito más de la historia, porque no teníamos relaciones con Chile, y gracias a esta gestión, normalizamos embajadas, teníamos grado de embajadores, Adalberto Violante era nuestro embajador ante Chile, y se normalizan, y en este primer año, celebramos con gran pompa y sonaja, el 6 de agosto, en Santiago, porque estamos, solo esperando la consulta del Perú, para decir el sí, a una propuesta que ya estaba diagramada, esta termina el 6 de agosto, y este es de, con la esposa de Pinochet, doña Lucinda de Pinochet, la, la esposa de mi papá, y aquí estoy también yo, o sea, esta también es el 6 de agosto, en el hotel Carreras Sheraton, de Santiago de Chile. ¿Y la siguiente fotografía? Es también mi papá, con el, general Mendoza, el comandante de la policía. ¿Qué dice la documentación encontrada, por favor, textualmente, para que podamos ir conociendo un poco más, de esa pregunta que hicieron, ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? Ahí está. Ahí está. Y sobre todo recalcar, que todas estas son originales, si ustedes ven, acá está. Estos, sí, estos, se acuerdan que eran máquinas de escribir eléctricas, los papeles, y toda la documentación dice reservada. Reservada, aquí están las firmas. Se levanta la reserva, y es por eso que mi papá escribe el libro, porque después de 30 años, recién puedes tú levantar el secreto de Estado. Entonces, acá están los documentos, la copia original de mi papá, que la hago conocer. Por ejemplo, podemos rápidamente empezar. Por favor, adelante. Mira, aquí, para que vea la, para mí la teleaudiencia, aquí está, Santiago de Chile, es el informe que mi, mi señor padre entrega, manda a don Oscar Adriá, solo el canciller de Bolivia, donde informa su reunión con el general Pinochet, presidente de Chile. Por ejemplo, empecemos, y se seguidamente expresó, don Augusto Pinochet, obviamente, que lo realmente importante era que Bolivia llegue al Pacífico, y para ello había que comenzar por establecer un punto de gravitación. Luego dijo, cuando los bolivianos estén frente al mar, irán creciendo más necesidades, y hará que ir dándoles apropiada satisfacción. Los bolivianos deben estar pronto frente al mar. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet. El presidente de Chile. Pero el tono, Priscila, el tono en las cartas que se pueden corroborar, entre Pinochet y Banzer, presidente de Bolivia, dirán de factos, pero era el momento. Pero era. Las máximas autoridades, era un tono de, resolvamos ya, vamos adelante. Incluso hay, dentro de la correspondencia que usted debe tener, una cicate hacia el Perú, para pedir que apresure la revisión, justamente, para posibilitar todo esto. Que consistía en que, una franja territorial, que definitivamente, le entregaba un pedazo, soberano, a Bolivia, oferta de Chile, no extraño. Pero, el único tono del que se hablaba, era una compensación, con aguas del, del, del lago Titicaca, para generar una hidroeléctrica, que podía llegar en algún momento, ser financiada por los tres países, en la generación de la hidroeléctrica. O también, perdón, una compensación, en kilómetros, iguales, a los que se cedía, en la, en la costa marítima. Se hablaba de franja, territorial soberana. Franja soberana. Y aquí vamos a seguir, adelante, por favor. Está aquí, dice, archivo personal, embajador, la letra de mi papá. Reservado, diciembre del 76, al canciller de Bolivia, Oscar Adriazo. Tengo el agrado, de elevar a su consideración, un informe de la audiencia, que mantuve el día de hoy, con el canciller chileno, vicealmirante, Patricio Carvajal. ¿Qué dicen algunos de sus párrafos? Uno que es resaltado, ¿no? Porque esto ha sido un trabajo de estar toda la noche. El canciller comentó que si se lograra que la negociación chileno-boliviana avanzara dentro de los parámetros existentes hasta aquí, Chile no objetaría que Bolivia plantee al Perú una negociación para ampliar el frente, ampliar el frente marítimo en el que desembocaría el corredor, extendiéndole al norte de la línea de la Concord. Este, además, hay un tema, y en esto Anelis, cuénteme. Chile, específicamente para este capítulo, creó lo que denominó el libro blanco de la diplomacia con Bolivia. ¿Por qué era blanco? Porque era un libro de paz. Porque buscaba cerrar un centenario conflicto, y generó el libro blanco, del que también habla el libro de su papá. Y en este libro blanco se consagran sendas cartas de embajadores, cancilleres y del propio Augusto Pinochet con el presidente de Bolivia, donde se soluciona con soberanía el tema marítimo. Y es más, lo importante acá es también señalar que Chile está preocupado de qué época, precisamente de la época de Charaña, porque ahí Chile ofreció el mar con soberanía para Bolivia, y que hay todos los documentos, los documentos los tiene Chile, los documentos los tiene el gobierno de Chile. ¡Gracias!